Me dijo, bueno, tengo un personaje para vos, es Celeste, me contó que va la película y digo, ¿sería la coprotagonista de verdad? Digo, sí, claro, voy a Bolivia, sí, de una, así que acá estoy feliz. La película contará con conocidos actores y personalidades del ámbito cruceño, como Anabel Angus, Julio Kempf, Nando Chávez, Vivi, Michelle, Colombo, Ian, Vega, Sebastián, José Erize, y son amantes del fútbol, va a dar una película celeste por las pantallas grandes de Bolivia. Señoras y señores, llegó el momento de hablar de, Flumin estrena su película. Déjenme contarles que se viene una película muy, pero muy buena. Adriana, por favor, imita a toda la gente a que ya vaya estando expectante a esta película. La audiencia le encantó haber escuchado, hubieron muchos comentarios, bueno. La noche de este martes se presentó el proyecto cinematográfico Celeste, una idea de Hugo Cabrera y que será dirigida por Ernesto Anaya. La película es la película, me llamaron para ser protagonista y es del lujo. No, 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 no. Muy buenos actores y aparte de eso hicieron sentir la pasión que tenemos como bichas que vamos cada domingo, cada partido, así sea entre semana, que nos las bancamos por estar ahí, hicieron sentir este sentimiento ahí.